Ok, buenos días, saludos a todos. Gracias por aceptar esta invitación en el día de hoy, un viernes. Bienvenidos, veo que todavía siguen entrando, ya tenemos sobre casi 60 participantes hoy. Vamos a tener el tema Comienza o crece tu negocio con Colmena 66, estamos muy contentos de que nuestra recurso invitada de hoy, Evie Collazo Muñoz, ella es el Network Navigator de Colmena 66, haya podido colaborar con nosotros. Gracias Evie. Antes de presentarla formalmente, quiero decirle que como ya mencioné antes, el tema Comienza o crece tu negocio con los recursos que Colmena 66 ofrece y a través de este webinar podrás conocer cómo Colmena 66 ayuda a emprendedores en Puerto Rico a comenzar a crecer sus negocios conectándolos con la ayuda que necesitan cuando eran el momento más pertinente. Hoy, como mencioné, tenemos más de 100 estudiantes registrados de instituciones en Puerto Rico. Estos estudiantes son de diferentes instituciones, incluyendo Ana G. Méndez. Tenemos también estudiantes de Atenas College, Columbia Central University. Tenemos de ADP University, Humacao Community College, Nuke University en todos sus recintos. Universidad de Ana G. Méndez también, todos sus recintos. Universidad de Puerto Rico en Bayamón, Aguadilla, Arecibo y también los recintos de Río Piedras y Mayagüez. Tenemos de la Universidad de Puerto Rico, de los recintos de Guayama, Bayamón, Ponce, Fajardo y San Germán y la de la Universidad Central de Florida. Así que bienvenidos a todos y saludos cordiales. Recuerden que a los que interesen certificados, ya pusimos en el chat las instrucciones, pero las repito nuevamente, tienen que enviar un email a info.heds.org y en ese email simplemente poner su nombre completo, la fecha de este webinar y el título, si es posible, ya que ofrecemos varios webinars durante el semestre y queremos estar seguros, ¿verdad?, que están solicitando el de ese webinar en específico. Por favor, tienen siete días para poder entrar, poder enviar ese email y entonces luego de esos siete días preparamos las listas y nos dan una semana adicional para poder entonces enviarles el certificado. Así que en un periodo de dos semanas más tardar deben haber recibido el certificado. Si no lo reciben en las próximas dos semanas, por favor, no pueden, no nos molesta que nos den seguimiento. Con mucho gusto nos pueden enviar email a info.heds.org. Ya tenemos más de 65 estudiantes en vivo, así que gracias a todos, nuevamente saludos cordiales. También queremos saludar que está con nosotros la doctora Karen Rivera, consultora de servicios estudiantiles de HED. Saludos, buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias Karen a ti y también queremos saludar a Yeliza Castro, nuestra ayudante ejecutiva y de relaciones públicas del consorcio HED. Yeliza, un saludo para nuestro público. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo y espero que sea de agrado este webinar. Excelente, gracias Yeliza. Ambas son las que nos ayudan a coordinar estos eventos, además de Stephanie Pérez, que es nuestra coordinadora también de la estrategia de marketing, sobre todo en las redes sociales, y Ariel Ambert, que también nos ayuda con toda la parte multimedial. Ellas, Yeliza, específicamente junto a Karen, van a estar pendientes a sus dudas y a sus preguntas en el chat para luego al final de la presentación de Evi compartirlas, ¿verdad? Y que no se nos quede ninguna duda por aclarar. Queremos enfatizar que queremos que la sección al final de la presentación, ¿verdad? De preguntas y respuestas sirva para aclarar todas sus dudas, así que por favor usen el chat. Tan pronto tengan una duda, no se preocupen, escríbanla que nosotros vamos a estar pendientes, que al final se puedan leer todas y no se nos quede ninguna. Por favor, mantengan los micrófonos, como ya les mencioné, en silencio para evitar cualquier interrupción. Esta sección se está grabando, así que luego, tan pronto descarguemos la grabación, la vamos a estar compartiendo tanto en la misma página donde se registraron. Al final aparece en todo el repositorio de los webinars anteriores que hemos dado, y junto al título van a ver el enlace para ver la grabación. Y si Evi es tan amable y también nos envía en PDF su presentación, también la podemos poner para que también ustedes tengan la presentación de referencia. Así que eso lo van a ver, ya esta noche debe estar la grabación arriba, ¿verdad? en la página. Así que los que sean de alguna, nosotros también, como ustedes conocen, estos eventos también son para promover los servicios que HEDS ofrece totalmente libre de costo para los estudiantes en nuestro Estudio en Placita. Para ir al Estudio en Placita simplemente van a nuestro website, HEDS.org, y en el menú de arriba van a ver el Virtual Plaza, y ahí cuando se paran, se despliegan todos los enlaces que tiene el Virtual Plaza, y pueden ir específicamente al Estudio en Placita, y ahí van a poder ver el número de servicios que incluye acceso a bases de datos, donde pueden practicar exámenes como por ejemplo el GRE, Vela para seguir estudios graduados, que era antes el que se conocía como el SADEP, también el ELSAT para leyes, el MCAT para medicina, y hay otros exámenes también como el ASBAT para las carreras militares y otros diferentes tipos, hay más de 200 exámenes, y son exámenes viejos que se ponen ahí para que ustedes puedan practicar y prepararse para cuando vayan a tomar el examen real. También tenemos un área que se llama el GEL Preparation Career, Career Prep, que era lo que antes se conocía como el Career Transition, ahora ellos han evolucionado esta plataforma, esta base de datos, y ahora tienen un sinnúmero de servicios muy interesante que incluye búsqueda de empleos, también incluye hacer templates para hacer sus resumés y subirlos inmediatamente a las redes y compartirlo, y que puedan ver quienes están viendo su resumés, o sea, tienen un sinnúmero de nuevas funciones bien interesantes que les invitamos a que entren. Si alguien no tuviera la clave de acceso, cada institución tiene su propia clave, si no la tuviera, por favor nos pueden enviar un email a infarobahets.org, o en el chat pueden escribir el nombre de su institución, si no tienen la clave de acceso a estos servicios, que con mucho gusto a Jelisa o Karen le puede, de forma privada, compartir cuál es la clave. ¿Ok? Así que, y el que no vea en la lista de instituciones miembros el nombre de su institución, porque al momento su institución lamentablemente no ha podido afiliarse al consorcio JETS, no se preocupe, que como quiera tenemos una cuenta genérica, que es para las personas, ¿verdad? Los estudiantes, que lamentablemente su institución no pertenece a JETS, pero como quiera queremos darle servicio, así que nos deja saber, y con mucho gusto le damos el acceso a esa cuenta genérica, que sería hacer clic en el nombre que dice JETS, y ahí poner la clave que le van a dar. ¿Ok? Ahora, si tienen alguna duda o pregunta adicional, recuerden usar el chat para eso, con mucho gusto le contestamos, y no le quiero quitar más tiempo a nuestra invitada de hoy, su nombre es Evie Collazo Muñoz, y quiero compartirle unas varias oraciones sobre su gran, ¿verdad? Un breve resumen muy pequeño de su trayectoria. Evie es egresada de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, contra fondo en coordinación e implementación de programas empresariales. Actualmente es la Network Navigator de Colmena 66, que ella ya le explicará de qué se trata Colmena 66, donde funge como el enlace principal entre la comunidad empresaria y las organizaciones de apoyo. Así que Evie, estamos bien contentos de que hayas podido estar con nosotros hoy, así que te cedemos ahora el micrófono para que puedas hacer tu presentación, y por favor estudiantes, recuerden poner todas sus dudas y preguntas en el chat para al final de la presentación, poder entonces compartirlas con Evie y que Evie pueda aclarar todas sus dudas. Adelante, Evie. Gracias, Yuvelkis, y gracias a todo el equipo del Consorcio Head, número uno, por la invitación, que llevamos ya varios meses planificando que esta charla se diera hoy. Esto no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Llevamos ya tiempito coordinando esta fecha y poder estar con ustedes y poder llegar a tantas personas de la comunidad universitaria y de tantos recintos y universidades diferentes que puedan convocarse en un solo lugar, pues eso nos emociona mucho porque cada vez más Imagen Colmena queremos llegar a la comunidad estudiantil porque todos los años vemos cómo hay más estudiantes que se están encaminando hacia el empresarismo y no solamente son los estudiantes de administración de empresas, son de muchas otras ramas de estudio que de momento dicen yo puedo convertir esto en un negocio, en una empresa, así que nos emociona mucho poder llegar a toda la comunidad estudiantil en un solo lugar. Así que de verdad que muchas gracias por la invitación y pues vamos a lo que vinimos a hablar de Colmena, como les mencionó Yuvelkis, mi nombre es Evie Collazo, soy la Network Navigator de Colmena 66 y no sé si alguno de ustedes a lo mejor ya han escuchado de nosotros, pero para los que no conocen qué es Colmena, verdad, qué hacemos, Colmena para empezar por lo más básico, somos un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Nos conocemos por ser tu guía para comenzar o crecer tu negocio aquí en Puerto Rico y siempre somos bien enfáticos en que somos parte del Fideicomiso, verdad, somos uno de sus 18 programas, dos de ellos están enfocados en empresarismo directamente, uno es Colmena, el otro es Paralel 18, que es una aceleradora de negocio, entonces tenemos un tercer programa que surgió luego del Huracán María dentro del Fideicomiso que se encarga de ayudar a negocios también a ser resilientes. Así que aunque el nombre es Ciencia, Tecnología e Investigación, el Fideicomiso está bien comprometido en el desarrollo económico de Puerto Rico a través del empresarismo y por eso tenemos estos programas. Así que eso suena todo bien bonito y como bien filosófico, pero ¿qué hacemos en Colmena? Nuestras tres cosas principales en Colmena son el enlace, el desarrollo del ecosistema empresarial y promover el acceso. Vamos a comenzar por lo que es el enlace que yo creo que es la que define a Colmena 66 y nosotros conectamos a los empresarios, ¿verdad? Servimos como puente entre el empresario y las oportunidades que existen en Puerto Rico para ustedes, ya sea incentivos, ya sean programas empresariales, programas de mentoría, aceleradoras de negocio, cómo buscar financiamiento. El rol principal de Colmena 66 es ser ese enlace entre la comunidad y todo lo que existe en el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Y hablando de ese ecosistema empresarial, nos dedicamos también a desarrollarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues hemos creado ya una red de organizaciones de apoyo, vamos por más de 240 organizaciones de apoyo empresarial en los cuatro años que Colmena cumple, ahora en noviembre cumplimos cuatro años y estamos constantemente buscando nuevas organizaciones que se unan a nuestra red con las que podamos conectar a los empresarios y que les puedan dar la ayuda. Esas organizaciones vienen de tres ramas principales. La primera es que son organizaciones sin fines de lucro. La segunda son organizaciones que están en proyectos académicos, en las universidades. Hay varios recintos en Puerto Rico que tienen proyectos dedicados a desarrollar el empresarismo desde su universidad. Por ejemplo, Ana G. Méndez en Gurabo, que tiene su centro de desarrollo de empleos y de negocios. En la Universidad del Sagrado Corazón está NIUCO, en Mayagüe está ISHIP Network, entre otros, ¿verdad? Que existen en los diferentes recintos universitarios. En Ponce también hay en la UPR. Pues traemos a las universidades también a que formen parte de nuestra red porque son entonces esos profesores y esos centros quienes pueden ayudar a la comunidad empresarial a desarrollar sus ideas, pero en muchos casos van más allá y también ayudan a empresarios que no son estudiantes, ¿verdad? Que buscan la ayuda de estos expertos que se encuentran en nuestros principales centros educativos en Puerto Rico. La tercera cosa que fomentamos en Colmena y que estamos constantemente buscando cómo hacerlo y cómo mejorarlo es el acceso. El acceso a la información es bien importante porque sin la información no podemos tomar decisiones cuando estamos haciendo cualquier cosa, básicamente, pero a la hora de desarrollar un negocio, que yo siempre uso este ejemplo, ¿verdad? Cuán frustrante es que si tú estás buscando cómo hacer un plan de negocio o cómo hacer un modelo Canvas o cómo hacer un estudio de mercado, que tú entres a páginas y tú no encuentres la información actualizada o que tú trates de buscar quiénes son los contactos en Puerto Rico que te pueden dar mentoría, que te puedan decir si algo todavía existe, ¿verdad? A veces hay leyes y hay incentivos que ayudan a los empresarios en Puerto Rico, pues, ¿cómo tú sabes si eso todavía está vigente o no? ¿Cómo sabes si tú cualificas bien, si puedes solicitar? Ese acceso a la información para nosotros es bien importante y va bien de la mano del desarrollo del ecosistema empresarial. Porque al nosotros desarrollar ese ecosistema y crear y fomentar relaciones con estas organizaciones en Puerto Rico, ¿verdad? Y con las personas que lideran estas organizaciones, podemos entonces, a través de Colmena, mejorar el acceso a las herramientas y los recursos que hay en Puerto Rico para personas que están o desarrollando una idea que tienen, comenzando un negocio o que tienen un negocio ya hace tiempo y quieren crecer ese negocio de cualquier manera. Así que Colmena es para todo tipo de emprendedor, emprendedor, emprendedora y empresario que quieran trabajar sobre una idea, sobre un negocio existente, pues, que nosotros podamos enlazarlos y conectarles con la ayuda que ustedes necesitan, dependiendo de su industria y de la etapa en la que se encuentra esa idea o ese negocio. Bueno, siempre usamos este ejemplo gráfico de cómo vamos cerrando la brecha a través de Colmena, ¿verdad? Somos unas abejitas que estamos siempre trabajando y buscando cómo cumplir esa misión de Colmena, de enlazar, de desarrollar el ecosistema y de crear acceso para las personas a la información. Y lo vamos haciendo, ¿verdad? Día a día, cerrando esas brechas que identificamos, ya sea por nuestra experiencia del equipo o por las experiencias que los empresarios nos traen. Y de esa forma podemos identificar patrones, ¿verdad? Si de momento vemos que a mucha gente algo se le hace difícil, podemos actuar sobre ello, ya sea creando contenido para que puedan resolver ese problema o contactando una organización que pueda encargarse de resolver ese problema. Y lo que queremos es ir trabajando en comunidad junto al ecosistema empresarial, junto a las organizaciones de apoyo, a los empresarios también, que son bien importantes dentro de todo esto. No los podemos dejar fuera a los empresarios y a los emprendedores, a ir cerrando las brechas para seguir desarrollando el ecosistema empresarial en Puerto Rico y que ser empresario sea una forma de ganarse la vida, como quien dice, ¿verdad? De que si yo tengo una idea, yo quiero hacer un negocio que rinda frutos y poder hacer eso desde Puerto Rico. Los pilares del ecosistema empresarial, nos gusta siempre resaltarlos porque un ecosistema se compone de muchas cosas. Y nosotros estamos constantemente buscando que las organizaciones que forman parte de este ecosistema estén en alguna de estas que están aquí presentes, ya sea la política pública, porque las agencias de gobierno son parte del ecosistema empresarial, ya sean agencias gubernamentales o estatales, las finanzas, el acceso a capital para que las personas puedan comenzar o crecer sus negocios, la cultura, el mercado, el capital humano y el apoyo empresarial que es tan importante a través de las diferentes aceleradoras y programas empresariales que existen en Puerto Rico, que hay muchos, forman los pilares y la base, ¿verdad? Para que ese ecosistema pueda dar fruto en cualquier lugar, pero especialmente aquí en Puerto Rico. Y así se ve el ecosistema, ¿verdad? Como les mencioné, está compuesto de muchas cosas. Está compuesto de los emprendedores y emprendedoras, de la academia, el acceso a capital, que es tan importante, las organizaciones sin fines de lucro que dan apoyo a la comunidad empresarial, los medios, porque sin los medios no llegamos a las masas, ¿verdad? Para comunicar lo que estamos haciendo como organización, pero también para los empresarios que puedan comunicar a través de los medios sus iniciativas y sus proyectos, los futuros emprendedores, esas personas que tienen la semilla sembrada en su mente de decir, yo quiero desarrollar una idea que ya tengo, pero quiero llevarla al próximo nivel, los startups. Y Colmena está como que en el centro, tratando de conectarlo a todo y que haya como una sinergia en el ecosistema para que se puedan conectar, colaborar entre sí, apoyarse y que siga creciendo este ecosistema en Puerto Rico. Así que vamos a hablar ahora más de las herramientas que tiene Colmena, porque ya les hablé de cómo la filosofía, del trasfondo, de qué es el ecosistema empresarial, cómo lo fomentamos, cómo Colmena sirve de enlace y de puente entre la comunidad, ya sea empresarial, comunidad estudiantil que tiene ideas de negocios, etc. Y todas las organizaciones, que tenemos más de 240 organizaciones en nuestra red, pues vamos a hablar un poquito de las herramientas que Colmena tiene. Y la primera, que puede parecer bien sencilla y bien básica, es un navegador, es como un search engine interno nuestro que está en nuestra página, que es colmena66.com. Nos pueden buscar ahí, al final les voy a dejar la pantalla con todos nuestros enlaces. Pero en este navegador de recursos, ustedes pueden ir y ver los perfiles de todas las organizaciones que forman parte de Colmena. Lo chévere de este navegador es que también lo pueden filtrar. Ustedes pueden ir y mirar una a una, ¿verdad? Si son curiosos, si quieren saber todo lo que hay y familiarizarse con lo que hace cada organización. Pero si ya tú estás en un momento que tú dices, pero es que yo tengo una idea y yo necesito ayuda y yo quiero coger un programa de capacitación empresarial. Ustedes pueden filtrar nuestro navegador de recursos, ya sea por el código postal o la ciudad en Puerto Rico donde viven, en este caso el municipio o pueblo, como nosotros le llamamos, el área de asistencia que están buscando. Y una vez seleccionan ese área de asistencia, lo pueden filtrar aún más específico por una necesidad que ya están predeterminadas. Inclusive pueden entonces filtrarlo aún más por industria, etapa del negocio, si es una empresa dirigida por alguna minoría basado en los estándares que Estados Unidos define como minoría o el tipo de empresa. Entonces el sistema va haciendo como Google, ¿verdad? Como cualquier search engine lo va filtrando por ti para darte un resultado de esas organizaciones que posiblemente te pueden ayudar. Y luego tú puedes mirar el perfil de cada una de esas organizaciones y en ese perfil va a encontrar la descripción de los servicios, el contacto de la persona primaria, ¿verdad? Que es contacto primario con Colmena 66, número de teléfono si tienen, correo electrónico, página web y redes sociales. Puedes escoger escribirle directamente a través de nuestra página, tiene un botón el perfil para comunicarte con esa organización y les puede llegar un email directo a ellos, como que lo hicieron a través de nuestra página, o pueden llamar, pueden escribirle el email que sale ahí o visitar sus redes o sus páginas web para familiarizarse más aún con lo que esa organización hace. Así que esta herramienta es bien chévere porque es la que cobija esa red que colabora con Colmena para atender a la comunidad empresarial y es tan sencillo como que es un motor de búsqueda, ¿verdad? Donde pueden encontrar información de todas las organizaciones que están en Puerto Rico y que forman parte de nuestra red que les pueden dar apoyo a ustedes en diferentes etapas de su negocio. Hay algunas que dan apoyo en todas las etapas, ¿verdad? No importa si eres un negocio que esté empezando o que estás en la etapa de desarrollar o mejorar tu idea, o eres un negocio ya veterano que necesita ayuda. Y hay otras que tienen como niche de mercado y dicen yo solamente ayudo a empresarios que están comenzando, o yo solamente ayudo a empresarios establecidos. Y pues todo eso lo dicen sus perfiles y cuando las filtran también pueden encontrar esa información más relevante. Las guías. Estas son otras herramientas que tenemos en nuestra página web y estas guías las hemos ido creando basado en las necesidades de los empresarios y empresarias que llegan a Cormena. Cuando vemos que llegan muchas personas con la misma duda, no sé cómo buscar financiamiento, o no sé cómo hacer un plan de negocio, no sé cómo planificar mi negocio, no sé cómo sacar mi registro de comerciante. De momento nos dimos cuenta que estábamos respondiendo las mismas preguntas todo el tiempo. Y dijimos, pues, para trabajar de manera más efectiva y que las personas puedan encontrar la información más rápido, porque hay gente que puede llamarnos durante el día y aclarar dudas, pero si son como yo, que yo estoy despierta hasta las tantas de la noche y ahí es que me surge la idea. A la una de la mañana estoy buscando cómo desarrollar mi negocio, cómo hacer un registro, cómo hacer estas cosas, a esa hora no puedo llamar a nadie a que me conteste una pregunta. Pues, entonces, creamos estas guías que están en nuestra página y que las personas pueden usar para, dependiendo de la guía que sea, ¿verdad?, para cubrir esa necesidad. Tenemos en nuestras guías de planificación, ya varias personas nos han dicho que la han utilizado y que les ha servido mucho, una guía de cómo crear una organización sin fines de lucro. Tenemos una guía dentro de nuestras guías de mercadeo y ventas paso a paso de cómo hacer un e-commerce, ¿verdad?, cómo hacer una tienda digital. Desde el principio hasta, ¿verdad?, de principio a fin, básicamente. Y muchas personas han usado esa guía para poder comenzar sus negocios online. Muchas personas que son artesanos o que diseñan cosas, que son artistas, que tienen boutiques, que tienen todas estas ideas y dicen, pues yo lo quiero vender por internet, han utilizado nuestra guía de e-commerce para poder comenzar ese negocio. Igual la de registro de comerciantes, pues sabemos que para operar negocios en Puerto Rico y básicamente en todo Estados Unidos, uno necesita unos permisos. Pues uno de los permisos que en Puerto Rico nos requieren es ese registro de comerciantes, que es a través de una plataforma que se llama Suri y para algunas personas se les hacía complicado trabajar la plataforma y no sabían cómo llegar y cómo hacer su registro. Pues creamos una guía paso a paso que las personas pueden descargar gratuitamente y seguir los pasos para abrir su registro de comerciantes y tener por lo menos uno de los muchos permisos que nos requieren en Puerto Rico para tener un negocio y que esté establecido y en acorde a la ley, ¿verdad? Así que esa es la segunda herramienta. Ya hablamos del navegador de recursos, hablamos de las guías paso a paso que tenemos, que esto es contenido hecho para ustedes, por nosotros, junto a otros expertos en las diferentes áreas y temas y estamos también constantemente pues revisando que esas guías estén actualizadas, busco nuestro oído en la calle para saber qué próxima guía podemos hacer que todavía no tenemos, que nos siguen llegando preguntas, nosotros hablamos con empresarios todos los días. pues qué otra guía podemos inventarnos, podemos hacer que sea relevante a lo que la gente nos pide. Así que eso siempre es un work in progress. Tenemos el calendario y es un calendario central que está en nuestra página web que como les dije es polmenas66.com y esto es una herramienta que también puede sonar bien sencilla igual que un navegador, ¿verdad? o un search engine. Uno dice pues ¿por qué un calendario es una herramienta? Pues este calendario es donde agrupamos todos los eventos, en este caso, ¿verdad? por la situación de la pandemia, son virtuales, pero todos los talleres, eventos, deadlines de programas que ofrecen las organizaciones de la red y del ecosistema en Puerto Rico. Aquí tú puedes entrar y ver todo lo que va a suceder la semana que viene y la semana próxima y eso se va nutriendo no tan solo de nosotros en Polmena que siempre que estamos mirando hasta en redes sociales y vemos un evento que es de empresarismo lo ponemos en el calendario, pero también las organizaciones que forman parte de nuestra red ponen sus eventos en el calendario. Entonces se va nutriendo, ¿verdad? de parte y parte de manera colaborativa para que las personas que estén interesados en el tema del empresarismo siempre que piensen quisiera coger un taller, una capacitación, ¿qué habrá? ¿qué estarán dando próximo? Donde queremos que se dirijan es a este calendario de Polmena porque ahí lo estamos nutriendo todos los días y todas las semanas de todos los eventos que hay en Puerto Rico. Algunos eventos son gratis, algunos tienen un costo, tienen un precio de taquilla. Muchos de los eventos virtuales nos hemos dado cuenta que en su mayoría son gratuitos, pero siempre hay organizaciones que si son programas, ¿verdad? que no están solo un taller de un día, pues van a tener un precio de admisión, etcétera. Pero es una tremenda herramienta porque a través de estos talleres y estos programas es que nos vamos capacitando e involucrando más aún en lo que es el ecosistema empresarial y adquirir ese conocimiento de cómo establecer un negocio en Puerto Rico. Y bien importante también en estos eventos uno conoce a mucha gente. Hace un networking brutal y uno pensaría, wow, ahora yo estoy remoto, como yo hago networking, los chats, los chats de Zoom, uno hace un networking tremendo porque alguien te escucha hablar o tú escribes algo por el chat de Zoom y de momento conectas con una persona que dice, yo te puedo ayudar o wow, yo quiero tu servicio o yo quiero tu producto. Créanme que he visto la dinámica y pues obviamente nos estamos acoplando a algo que no habíamos vivido antes de estar tanto tiempo en el mundo digital, pero estamos buscando las maneras de sobrellevar eso y de sentirnos que estamos conectando con personas. Así que en todos estos eventos, algunos eventos son enfocados en, son paneles, otros son más educativos, ¿verdad? De decir, pues no es tanto conversatorio, es más ir y sentarte y escuchar a alguien enseñarte algo. Otros son eventos de networking específicamente, pero es un buen lugar para encontrar qué es el próximo evento, está, es de mi industria, es de mi tema, algo que me interesa y ahí encuentran todos los detalles, ¿verdad? Si tienes un precio, cuál es el enlace de Zoom para registrarse o de Eventbrite, cuál es la descripción a qué audiencia está dirigido el evento y pues esa es otra herramienta que tenemos que es nuestro calendario central para que puedan encontrar todos estos talleres y webinars para continuar capacitándose y conectando con otros empresarios y recursos en la isla. Nuestro blog este, es el espacio que le damos a expertos que no tenemos en nuestra red, como les mencioné, nuestra red es de organizaciones sin fines de lucro, de organizaciones de la academia y del sector público gubernamental, o sea, de los municipios o del gobierno estatal. Pero sabemos que el ecosistema tiene otros expertos que dan apoyo a la comunidad empresarial que aunque no son parte de la red de Colmena tienen mucho que aportar a la comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de, trayéndolos como bloggers invitados, nuestros blogs salen todos los viernes, así que los invito a que cuando entren a nuestra página de Colmena 66 se suscriban a nuestro newsletter, que todos los viernes sale un blog nuevo y los lunes sale nuestro newsletter. Y ahí pueden encontrar, está como un archive en la página del blog, donde están los blogs divididos por temas, que si permisos, agricultura, e-commerce, así que si tú tienes un tema particular al cual tú quieres leer y accesar un blog, no tienes que estar scrolling la pantalla hasta que encuentres el tema de algo que te llama la atención, lo puedes filtrar por industria. Como les mencioné al principio de mi presentación, uno de los tres pilares importantes de Colmena es el acceso a la información y todo este contenido es gratuito en nuestra página, ¿verdad? Ustedes no tienen que suscribirse y pagar algo por una suscripción a nuestro blog, ni pagar una suscripción para recibir nuestro newsletter, ni toda esta información, esta información está ahí disponible para que todo el que entre pueda consumirlo y sacarle provecho a ese contenido que hemos creado para ustedes en colaboración con estos expertos. Es bien importante que esté abierto al público que pueda accesar nuestra página para que lo consuman y que le ayude en el desarrollo o crecimiento de su negocio. Entonces, ya les hablé de las herramientas que ustedes pueden accesar en nuestra página, pero ¿qué podemos hacer en Colmena por ti como empresaria, como emprendedor? ¿Qué es lo que Colmena hace en su día a día? ¿Verdad? Aunque hacemos muchas cosas, somos abejitas bien ocupadas, hacemos muchas cosas, pero ¿qué podemos hacer por ti? Tú puedes llamar a Colmena, tú puedes escribirnos por el DM de Instagram, nos puedes escribir por Messenger de Facebook, nos puedes enviar un email directo, pero cuando llega un empresario a Colmena y nos dice no sé por dónde empezar o no sé quién me puede ayudar, ustedes tienen 240 organizaciones, yo me tengo que sentar ahí y leer todos los perfiles, hay gente que le gusta hacer eso y hay gente que o no le gusta o no tiene el tiempo o se les hace difícil identificar como yo sé que verdaderamente esa organización es la que me va a ayudar con mi plan de negocio. Por ponerle un ejemplo. Pues ahí entra el plan de acción personalizado. Esto es un documento que nosotros hemos diseñado para que tú tengas personalizado a ti y a tus necesidades para que tú puedas saber de esas 240 cuáles son las 10, ¿verdad? Digo el número 10 pero no tienen que ser 10, pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo de tu industria y lo que tú necesites. ¿Cuáles son las que verdaderamente me pueden ayudar? Así que creamos ese documento donde al principio del documento les damos una herramienta con varios enlaces a que mira, primero puedes leer esta guía, primero puedes ver cómo se hace un plan de negocio aquí, puedes ver este video y aprender a hacer estas cosas y cuando estén listos, estas son las organizaciones basado en lo que tú me dijiste, ¿verdad? Si tú quieres abrir una boutique y no sabes por dónde empezar, ¿quién te puede ayudar? Aquí está. O si tú estás desarrollando una aplicación y estás buscando un programa para hacer, para, ¿verdad? Cómo llevar esa aplicación al mercado, pues estas son las organizaciones en Puerto Rico que te pueden orientar y ayudarte. Y así, pues hacemos como que ese trabajo por ti de no tener que filtrarla que puede ser abrumador porque son muchas, todas ofrecen servicios diferentes y ese plan está diseñado catering a ti particularmente, a lo que tú nos dices que necesitas. Así que si tú vas a esta página, ¿verdad? Que es Colmena 66 y buscas plan de acción personalizado, tú puedes llenar un formulario donde nos das primero pues tu información básica de contacto, que si tu nombre, tu email, tu dirección, etcétera. Y después hay una cajita que dice ¿cómo te podemos ayudar? En esa cajita tú vas a escribir todo lo que necesites, ¿verdad? Tu duda, en qué necesitas ayuda, qué estás pensando hacer, cuál es tu idea. Nosotros tratamos toda esta información con confidencialidad, solamente compartimos como resúmenes de las ideas de los empresarios con las organizaciones que llamamos para ver, mira, tú puedes ayudar a esta persona que está tratando de desarrollar una finca, por ejemplo, y quiere exportar plátano, pero que la gente se sienta en la confianza de decirnos su idea y lo que están haciendo porque lo vamos a trabajar con confidencialidad para poderte ayudar, para poderte crear ese plan personalizado que te va entonces a ayudar a conectar con todas estas organizaciones que son de apoyo para ti, tu idea, tu negocio, etc. También pueden llamar a Colmena para las personas que prefieren llamar y conversar y nosotros le podemos llenar el formulario, entonces se lo enviamos, una vez llenamos el formulario y llega a nuestro sistema, nuestro equipo lo trabaja y se lo envía. Así que eso es como que el día a día de Colmena es contestar las llamadas, atender a los empresarios, llenarle los planes de acción personalizados y aclarar esas dudas y referirle y conectarle a las organizaciones de apoyo del ecosistema empresarial. Y siempre somos enfáticos en esto porque a veces nos llama gente y he estado en conversaciones largas con algún empresario y me dice pero tú no puedes ser mi mentora o tú no puedes ser la persona que me revise el plan de negocio y por más que me encantaría poder hacerlo, no es el rol de Colmena en el ecosistema, mi rol es ser ese puente, ese enlace que si tú llamas yo te voy a conectar por la persona, por la organización que te va a ayudar, que de ahí no te van a seguir refiriendo para otros lugares porque como creamos esas relaciones con ellos y estamos constantemente en comunicación con esa red, sabemos a dónde te podemos referir y conectar y que esa conexión pues rinda fruto. Una herramienta bien chévere que tenemos se llama el mapa tu camino empresarial lo pueden descargar gratuitamente en nuestra página, cuando íbamos a eventos presenciales pues lo teníamos impreso y las personas se lo llevaban y era una dinámica bien chévere pero para que entiendan lo que es, es un mapa que parece ¿verdad? como lo del subway o lo de los trenes y tú identificas en la leyenda qué tipo de empresario tú eres y eso te asigna un color entonces ese color tú vas bajando y navegando el mapa dependiendo de las diferentes etapas y subetapas de un camino empresarial ¿verdad? se diseñó de esa forma como que es de principio a fin si yo estoy desarrollando mi negocio pues ¿cómo empiezo? pues primero buscando si es viable o no entonces el listado que ven ahí son las organizaciones que me pueden ayudar en esa etapa de buscar viabilidad después si quiero hacer networking con otras empresas o con organizaciones ¿qué organizaciones me pueden ayudar en esa etapa? más abajo la línea verde si estoy buscando financiamiento ¿cuáles son las organizaciones? dependiendo si es financiamiento para entrar al mercado o financiamiento para expandir operaciones las pueden encontrar ahí y una vez ustedes dicen ah pues mira de aquí estas tres me pueden ayudar de acá estas dos me pueden ayudar pueden ir a nuestro navegador de recursos poner el nombre de la organización y encontrar ahí el contacto de ¿verdad? de ese lugar particular y hacerles la llamada escribirle un email y conectar y comunicarse con ellos este año lanzamos la otra versión hicimos una versión revisada de tu camino empresarial y lanzamos en febrero tu camino agroempresarial así que para todas aquellas personas personas que están contemplando o que ya tienen un negocio agrícola hicimos una versión especial para los negocios agro que puedan encontrar esos recursos que se dedican algunos se dedican a ayudar a todos incluyendo a personas con agro ¿verdad? negocios agrícolas pero otros son específicamente solamente dedicados a la industria de la agricultura así que estamos ahora brainstorming qué próximos caminos empresariales podemos hacer para otras comunidades pero por ahora tenemos dos versiones la agroempresarial y la regular que es para todas las industrias levanta tu negocio es una iniciativa que siempre me gusta presentar para que conozcan un poquito más de otros proyectos que Colmena ha hecho y continúa haciendo porque en el día a día de hacer un calendario de recibir llamadas de conectar con empresarios pues a veces ese día a día se ve interrumpido por situaciones ¿verdad? como hemos visto este año ya en dos ocasiones para las personas que viven en el sur y suroeste que en enero empezamos el año con los terremotos que el mayor impacto fue en esa área después vinieron los cierres de la pandemia ¿verdad? por la pandemia el COVID hace tres años ni mencionarlo ¿verdad? el huracán este pues esta iniciativa de hecho surgió en el 2017 se llama Levanta tu negocio Puerto Rico porque queríamos saber y conocer las necesidades inmediatas de los empresarios luego del huracán para poder conectarlos con las organizaciones que estaban ofreciendo ayuda luego ¿verdad? de ese desastre sabemos que la prioridad del gobierno y de la agencia siempre va a ser la vida humana la infraestructura y eso es a lo que ellos se dedican y eso súper bien pero entonces los empresarios que de momento si perdí mi casa y perdí mi negocio ¿qué hago? porque mi negocio es lo que me ayudaba a pagar mi casa ¿verdad? de ahí yo mantengo a mi familia pues ¿quién me va a ayudar a mí? en la parte del negocio ya está la parte que se supone que me ayude como individuo pero como empresario como comerciante ¿quién me ayuda? pues surge Levanta tu negocio PR donde se unieron las organizaciones del ecosistema empresarial en aquel momento se fue presencial a diferentes municipios a que llenaran una encuesta de esa encuesta se empezaron a sacar ¿verdad? las respuestas de lo que la gente decía de qué necesitaban y a conectarlos con las organizaciones que estaban ofreciendo ayuda en lo que esa persona necesitaba para que ¿verdad? recibir ayuda más inmediata para su negocio también esos resultados se compartían a su vez con las organizaciones del ecosistema empresarial porque si alguna de ellas todavía no había hecho un programa para dar ayuda o no había descifrado cómo yo puedo ayudar a esta comunidad que se vio afectada pues mira aquí tienes la evidencia de que en tal lugar tantos empresarios necesitan ayuda ya sean necesitan dinero necesitan ayuda reconstruyendo su negocio necesitan mentoría para ver ok pues a lo mejor no perdí mi local pero como yo he hecho esto para adelante en medio de una crisis pues así surge levanta tu negocio y luego este año lo hemos ya reactivado desafortunadamente dos veces digo desafortunadamente porque no queremos que ocurran estas cosas cuando fueron los terremotos hicimos la iniciativa dado a los resultados el departamento de desarrollo económico que colaboró con nosotros pudo darle un incentivo a los empresarios en el sur y suroeste que se vieron afectados este y luego cuando como que eso pasó un poco y después vino la ola de esto del COVID y los cierres los negocios se afectaron de diferentes maneras porque había negocios abiertos que nos decían mira aunque yo puedo abrir porque la orden ejecutiva me lo permite la gente tiene miedo de venir a mi negocio quien me puede ayudar sabes que uno no puede decir asumir que un desastre o una situación afecta a todo el mundo por igual o a todos los comerciantes por igual pues ahí nosotros íbamos recibiendo esas respuestas hablando con los empresarios y conectándolos dependiendo de lo que le pasó a su negocio y la ayuda que necesitaban con estas organizaciones pero de manera un poco más directa y más intencional porque estaban tratando de sobrellevar una crisis bien fuerte en ese momento así que esa es una iniciativa que trabajamos desde Colmena en colaboración con otras organizaciones del ecosistema y por aquí verdad ahora para pasar a la parte de preguntas y respuestas pero para que le tomen screenshot le tomen fotos no se les olvide cómo pueden conectar con Colmena 66 están todas esas formas pueden llamarnos de lunes a viernes de 9 a 6 al 525 4111 alguien del equipo ya sea yo o otro de mis compañeros pues atendemos la línea telefónica nuestro email general que es el info arroba colmena66.com nos encuentras ahí dice facebook e instagram colmena66 pero también estamos en twitter estamos en linkedin estamos en youtube tenemos un canal de youtube que los invito a ver porque en ese canal tenemos varios playlists de ahora como todo es digital y hemos hecho muchos webinars tuvimos un evento bien chévere en verano que se llamó el borico emprende fest virtual si alguno de ustedes no se pudo conectar a verlo lo encuentran en nuestro youtube que para encontrar nuestro canal solamente pongan colmena66 en el search y se pueden suscribir y la página web que ya la he mencionado varias veces colmena66.com que es donde pueden encontrar todos los recursos que les mencioné durante la presentación como nuestro navegador la guía paso a paso solicitar un plan de acción accesar los blogs y el calendario así que ha sido un placer para mí presentarles a ustedes lo que es colmena que es este programa del fideicomiso que hacemos cuál es nuestro día a día pero como que ya me cansé de no escuchar a más nadie así que me pueden hacer preguntas me pueden dejar saber porque ya la voz mía ya vamos a escuchar a los demás y qué preguntas tienen si alguna claro que sí muchas gracias ha sido excelente la presentación hemos tomado mucho por lo menos en nuestro caso mucho spring screen para luego compartirlo y luego quiero que hablemos porque quiero que nuestros eventos también nosotros poder compartir los eventos del calendario que hablaste al igual que cuando tengamos eventos para estudiantes relacionados a este tema pues también que aparezcan allá y ver cómo colaborar más más ¿verdad? estrechamente definitivo sí entonces tenía una duda una pregunta cuando vi la parte que hablaste de antes del blog que hablaste de las guías y eso esos son como tutoriales qué tipo de son unas guías escritas que están entonces depende de lo que sea el tema pues está el paso a paso de cómo hacer eso sobre las guías en este caso no son videos ¿verdad? que a veces algunos guías pues sí son videos pero en estas son paso a paso escritas que pueden seguir ahí los pasos que recomienda dependiendo de la guía que sea que sea que sea una guía como en PDF que se puede descargar para que entonces si algunas están en PDF otras están en nuestra página este depositada sé que la del registro de comerciantes la pueden descargar las otras están ahí permanentes estamos poquito a poco haciendo esa transición a que puedan siempre descargarlas como son muchas sí claro el back end y el sistema pero por lo menos todas están ahí disponibles en nuestra página la del registro de comerciantes está disponible para descargarla y guardarla y llevársela no tener que entrar excelente bueno pues este es el momento yo tengo una pregunta Eddy Eddy gracias por tu valioso tiempo y por decir que sí desde la primera ¿verdad? te llamamos desde agosto trabajando con este webinar Eddy siempre es un poco complicado dar como que tomar la decisión de sí voy a comenzar mi negocio y voy como se diría coloquialmente voy para adelante que por los diferentes temores al fracaso a la falta de ayuda o la falta de ayuda no la falta de saber dónde tocar puertas como es con MENA 66 o los recursos que hay disponibles ya y hay ¿verdad? hay un sinnúo de recursos ya sea para la área de las finanzas o desde tan sencillo como establecer tu plan de negocio ¿qué comentario te vale para que esos jóvenes que te están escuchando que hay en el chat que hay algunos que han dicho mira si yo tengo negocios o me interesa montar un negocio para que se atrevan a emprender que no le cojan miedo al proceso dentro del riesgo moderado que hay para establecer un negocio lo primero que les puedo decir es que lo entiendo y no es un entiendo político como la gente por ahí no escucha yo te entiendo pero después verdaderamente tú no estás en la misma situación que yo yo cuando yo estaba en la universidad yo tenía ideas de negocio y yo quería tener una tienda y hacer muchas cosas porque mi abuelo tuvo tiendas de ropa antes de yo nacer entonces yo quería como que seguir sus pasos pero yo sentía que todo a mi alrededor me decía como que porque tú vas a hacer eso si tú estás estudiando y una de las primeras cosas que que uno tiene que hacer verdad es este creer en uno y en las ideas que uno tiene eso es bien bien importante y otra cosa que hay que hacer es ser realista también verdad a veces tenemos muchas ideas yo soy una que aunque yo trabajo en Colmena yo mi vena empresarial no la puedo dejar y soltar siempre estoy envuelta en otros proyectos ya sean mío solo o con con otras personas este pero también hay dos pertientes está la parte de tengo que creer en mí y quiero hacer este proyecto y perderle el miedo porque a mí me pasaba cuando yo estaba en la universidad que aunque soy bien presentada para muchas cosas cuando era la el presentamiento de tocar la puerta y decirle a alguien mira yo necesito ayuda para esto que es más serio y pues como que quiero desarrollarlo pues yo como que no lo hacía porque no quería me sentía que le estaba quitando tiempo a alguien o que a lo mejor me iban a decir que mi idea no era buena y ese miedo de uno tocar puerta hay que perderlo y yo creo que las generaciones que vienen después yo creo que más y más y más este yo los veo que son más vocal verdad como que más expresivos en decir yo necesito ayuda yo necesito esto así que si ustedes son así se los aplaudo y el que no trate de perder ese miedo porque a mí en un momento dado ese miedo me cohibió de pedir ayuda y de echar proyectos que yo tenía para adelante que como que engavete este así que lo primero es eso verdad ya conocen de Colmena y saben que pueden tocar nuestras puertas para nosotros conectarle con los recursos una de las cosas que nosotros hacemos mucho es que las organizaciones que forman parte de nuestra red yo digo una organización verdad yo digo un centro para Puerto Rico o un foundation por Puerto Rico o una causa local uno puede tirar muchos nombres de muchas organizaciones pero más allá de que nosotros hacemos una relación como de organización organización nosotros hablamos con la gente que lidera estas organizaciones con la gente que trabaja día a día con empresarios y nos dedicamos a conocerlos a ellos y sabemos la calidad de profesionales que son y a dónde estamos refiriendo personas para que los ayuden así que no tengan miedo a tocar las puertas de Colmena y a solicitar nuestra ayuda para nosotros ayudarles a tocar esa puerta de esos profesionales que existen siempre como que crean en sí crean en sus proyectos y también tomen el consejo de los profesionales que le ayudan a veces uno no quiere escuchar un no a veces uno no quiere escuchar un creo que puedes mejorar tu idea porque me ha pasado ¿verdad? uno tiene una idea y uno piensa esta es la mejor idea del mundo pero cuando empiezas a sentarte con gente te dicen pero has considerado esta posibilidad o esta otra posibilidad así que hay que creer lo primero es creer en uno hay que creer en nuestras ideas y en lo que hacemos el valor que traemos como empresarios y como profesionales pero también tener la ¿verdad? la madurez de decir ok si yo de verdad quiero que esta idea rinda frutos déjame escuchar el consejo de un profesional y cómo lo puedo aplicar para que rinda frutos porque para eso son las ideas ¿verdad? para que rinda frutos excelente excelente consejo Evi tenemos unas preguntas aquí en el chat que quería comentarte tenemos de Tiana no Tiana Dávila perdone pregunta que el enfoque es empresas locales solamente o incluye empresas internacionales es una pregunta que tenemos y hay si quieres preguntar tenemos dos más adelante perfecto gracias por la pregunta Tiana este pues mira el enfoque de Colmena es para que el negocio ¿verdad? los recursos que tenemos son para negocios en Puerto Rico a nosotros han llegado empresarios a lo mejor que vivían o viven en Estados Unidos o se acaban de mudar y no conocen la cultura y la dinámica de cómo establecer un negocio en Puerto Rico pues nuestras herramientas funcionan para esas personas pero las organizaciones y los recursos que tenemos son locales y el enfoque de esas organizaciones es el desarrollo económico en Puerto Rico no importa si es de una compañía que se está estableciendo aquí o que está llegando acá y está buscando conectar con recursos pero el enfoque siempre va a ser que se desarrolle en Puerto Rico este Yelisa si quieres creo que hay dos preguntas más para que las compartas por favor se acaba de hablar la de Tiana vi por aquí Ricardo de Jesús que dice que si tienen webinars o tipos de cursos sobre mercadeo o branding tendríamos que mirar el calendario ahora mismo tenemos una serie específicamente de branding tengo que ver nos puede escribir un correo al info a lo bajo el mena 66 para poder hacer ese filtro porque así de top of my mind son tantos que no te puedo decir específicamente si han habido en el pasado porque me acuerdo que lo hemos tenido tenemos una serie en colaboración con el departamento de desarrollo económico que se llama refuerzo PYME y martes y jueves hay webinars los jueves que están más enfocados en lo que e-commerce puede verificar nuestro calendario a ver si si hay algún tema que te interese pero entonces escríbenos y pon en el email que fuiste parte de esta conferencia de heads para yo acordarme entonces buscar con el equipo que webinar específico de alguno de nuestros recursos o de personas que hayan puesto en el calendario sea enfocado en lo que es branding y mercadeo porque son dos cosas similares pero a veces se enfocan más en la parte de mercadeo que en la parte de branding que es más técnica eso depende de lo que estés buscando pero si lo podemos buscar Evi yo te tengo una última pregunta de mi parte da un momentito porque hay otra pregunta en el chat Yelisabela hay otra pregunta debajo de eso Alex Alex Rendón pregunta Colmena 66 ayuda o coopera en la agilización de permisología para iniciar un negocio Pues no como mencioné nosotros más funcionamos como puente o como enlace con las organizaciones de apoyo pero si en nuestra red hay organizaciones que dan apoyo en el proceso de gestoría para solicitar los permisos así que si en algún momento están en ese proceso nos pueden escribir o pueden solicitar un plan de acción personalizado para nosotros enlazarle en realidad una de las cosas es que el proceso de gestoría lo tienden a hacer negocios privados que son gestores compañías privadas pero si hay algunas organizaciones dentro de la red que lo hacen a un costo menor y lo hacen disponible a la comunidad así que nos pueden escribir y con gusto los enlazamos y antes de que Karen haga la pregunta hay otra que dice que si hay alguna lista de asistencia lo pregunta Richard Dunan este Dunan no sé cómo se pronuncia que si hay alguna lista de asistencia entiendo que están las guías y el ¿verdad? el área donde se busca pero no sé si hay algo adicional específicamente para asistencia no me queda claro a qué se refiere con lista de asistencia pero este pero lo que sí te puedo decir es que puedes encontrar este todo nuestro contenido está como filtrado por área específica así que las guías cuando entres al área de recursos y busques las guías vas a ver que no que las guías van a estar segmentadas por el área en que se especifica así que si una guía de cómo comenzar un negocio está bajo ese tema si hay una guía de mercadeo y ventas tenemos varias pues van a estar bajo el título de mercadeo y ventas así que creo que eso es lo más cercano a un listado donde tú puedes encontrar las diferentes áreas de asistencia y también cuando estés filtrando el navegador de recursos para perdón para ver las organizaciones que están en la red ahí tú puedes filtrarlo por tu necesidad y el área de asistencia que estás buscando basado en esa necesidad ok Richard nos deja saber en el chat si eso contesta tu pregunta y la última que veo aquí antes de que Karen haga la suya es de Carol Mari que dice que si tienen alguna herramienta para negocios relacionados a las ciencias específicamente podemos conectarte tenemos una guía enfocada en innovación depende de cuál sea la rama porque ciencia es algo tan abarcador lo que te recomiendo es escríbenos porque en un espacio donde podamos tener una llamada o una correspondencia electrónica que nos explique más o menos cuál es la rama o la vertiente por la cual está inclinándote podemos así ver si alguno de nuestros recursos de contenido te funcionan y si lo que hay ahí pues todavía no tenemos algo para ti puedes buscar qué organizaciones te puedan dar apoyo en esa área no sé si ahora Karen quiere hacer la pregunta no, no ya me respondiste la pregunta tranquilo adelante Karen ya está ya me respondí sí, sí ahora comienza los estudiantes hablaron por ti excelente que es lo que queremos realmente tenemos todavía conectado más de 70 estudiantes en un momento de 80 así que qué bueno gracias alguna otra duda o pregunta este es el momento así que por favor aprovechen quedan unos minutitos bueno ya son son las 11 así que ya cumplimos conectar con nosotros en cualquiera de las formas que están en pantalla yo creo que por teléfono es la menos que van a querer pero está abierta esa línea telefónica lunes a viernes 9 a 6 nuestro email nuestro direct messages en Facebook y en Instagram nuestra página web también con todo el contenido que tenemos disponible para ustedes así que no no sean tímidos no sean tímidos en conectar con nosotros este para eso estamos ¿verdad? para eso está este programa para poderles ayudar y guiarles en esas etapas de su camino empresarial eso es así y queremos recordar que el próximo webinar va a ser en inglés ¿verdad Karen? si no me equivoco Karen puso la información a no Stephanie puso la información correcto que va a ser exactamente octubre 29 el próximo jueves de 1 de la tarde a 2 de la tarde eso es hora de Puerto Rico así que este va a ser por José Miño Lara él es el Online Specialist por South East Missouri State University y va a hablar sobre Education and Development on Human Scale y ahí pues Stephanie muy aceptadamente puso los tres bullets de qué exactamente vamos a estar hablando ¿verdad? como buscar un balance en nuestra vida utilizando la teoría de motivacional de Maslow y diferentes ¿verdad? herramientas que va a estar proveyendo José Miño Lara de South East Missouri State University que es una de nuestras instituciones miembros en Estados Unidos la suerte que tienen nuestros estudiantes borijuas es que somos bilingües ¿verdad? acá en Puerto Rico así que pueden tomar ventaja tanto de los webinars que hacemos en español como los webinars que hacemos en inglés así que y esto pues ya son así que pueden con mucho gusto es el mismo procedimiento entran a la página se registran esto totalmente libre de costo y reciben en ese mensaje de confirmación cuando se registran ahí mismo les llega el enlace para conectarse ustedes lo guardan y el día del evento se conectan aunque el mismo día del evento se le vuelve y se le envía un recordatorio con el enlace queremos nuevamente darle las gracias a Evi por su tiempo luego hablamos con calma Evi para ver de qué forma todo lo que dijiste se puede ver reflejado en nuestro estudio en Placita ahora precisamente que estamos rediseñando la página de la Entrepreneurship Corners ya que unos cursos que teníamos ahí con Custin University aparentemente los están rediseñando y no están disponibles así que estamos en búsqueda de nuevas herramientas así que vamos a ver si podemos enlazar las que tienen claro que sí el calendario y todo lo demás las guías todo eso poderlo enlazar y vamos a seguir llenando esa página con recursos pertinentes y nuevos atemperando ahora la pandemia así que gracias a todos recuerden que los que quieran el certificado enviarnos un email a info arroba heads punto punto org porque este chat una vez se cierra esta sección se pierde así que eso no queda grabado así que es importante que envíen el email con su nombre completo y la fecha de este webinar a info arroba heads punto org ok y les esperamos en el próximo webinar gracias nuevamente Evi nos mantenemos en contacto y estamos para servirles cuídense aquí tenemos vamos a tomar una foto bien chévere de esta de todos los que hasta el momento están activos así que gracias a todos por estar aquí muchas gracias ha sido un placer poder servirles gracias por su comentario algo adicional Evi que quieras decir para cerrar nada que muchas gracias verdaderamente por el esfuerzo y la invitación ya que llevamos llevábamos cuadrando esto hace varios meses estoy bien contenta de haber podido participar y de que hicieran preguntas porque a veces me dejan ahí como que en el vacío así que me alegra que me hicieran preguntas y que estén interesados en lo que hacemos y nuevamente les invito a conectar con nosotros por las redes nuestra página nuestro email estamos aquí para servirles y muchas gracias Yuvelky y Karen por todo lo que haces me puede dar el fiesta sí claro que sí parece que puso se activó sin querer nada recuerden la grabación va a estar disponible en nuestras redes y también en la misma página donde se registraron por si quieren volver a repasar lo que Evi con mucho gusto nos compartió y nada estamos para servirles cuídense Angelisa gracias gracias Karen gracias Stephanie que sé que está por ahí y síganos en las redes para que se mantengan al día ah mírate ahí Stephanie hola saludo así que síganos en las redes para que se mantengan comunicados de nuestros próximos eventos y los esperamos el jueves los que quieran disfrutar de ese tema del webinar que ya les mencioné excelente ah hoy es viernes feliz fin de semana también y por favor manténganse en mascarilla manténganse en protegido y con mucha salud que tengan excelente día bye 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 cuídense